Estimados universitarios, todos, maestros, administrativos y sobre todo estudiantes, sean bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021. Es un ciclo escolar sui generis en el que estamos viviendo en medio de una pandemia mundial, en donde la economía mundial se ve afectada. Todos los sectores poblacionales han sufrido en estas condiciones, pero la universidad tiene que seguir, los estudiantes tienen que seguir aprendiendo, los maestros tienen que seguir enseñando. Toda la infraestructura de la universidad está a su servicio. Queremos que entiendan que estamos para servirles, para ayudarlos, para apoyarlos. ¿Que va a ser un inicio especial del semestre? Sí, sin duda aquí y en todas partes del mundo. Pero, sin duda también, vamos a encontrar una gran generosidad de todos los maestros, dos administrativos y un gran compañerismo de todos los estudiantes. Van a encontrar una universidad comprometida, íntegra, que está esperando con mucho gusto que ustedes se integren a este ciclo 2021 y que tengan mucho éxito en su actividad escolar. Sean bienvenidos. Muchas gracias a los maestros y administrativos que han dado su gran esfuerzo para que, a pesar de esta situación de pandemia, podamos iniciar el ciclo escolar con gran éxito. Muchas felicidades a todos.